Sinceramente, ¿cómo te sientes en tu Día del Padre? Me siento bien, 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 me siento bien con mi Jesús. El día está yendo calidad, hemos disfrutado en la mañana del campamento, amanecimos en... Bueno, tú sabes, allá en el parque de train wagon, wagon train. Y ha sido una bonita experiencia todo el día, agarrando sol, comimos allá comida cocinada en leña. Bien, es rico. Regresamos a casa, disfrutar de la brisa y ahora a ver un poquito de televisión. ¿Qué más? Me llamamos a los muchachos para ver televisión ahora. Sí, ahora un heladito de Rum Racing. Yo ahorita lo busco. Excelente. ¿Abre tu bar? ¿Quién es? ¿Y tú qué haces afuera? ¡Happy Father's Day! ¡Yammy! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso, tira! ¿Qué pensaste? ¿Que te habían olvidado, Duma? ¡No! ¡Sí! ¡Sí, pensaste, Duma, di la verdad! ¡No, ustedes no me se olviden de mí. De hecho, todos los días de los padres me dan tremendos regalos. ¡Yammy! ¡Feliz Padre de los padres! ¡Eso es el de Alive! El más viejo primero, a ver qué me trajeron aquí. ¡Oh! ¡Ahh! 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 Wow! Oh wow! Look at that! I really appreciate it! Thank you! Oh man! Cada rato estoy preguntando por uno de esos A ver Ahora si lo pierdes es tu culpa Vamos a atacar hasta aquí Y vamos a ver que es esto Oh wow! Look at you! Invisible shorts Melting glaciers And polar ice caps And rising sea levels Will cause islands and low-lying areas To sink under water There we go baby! It was a pleasure ¿Está bien? Well well Alright! Alright! Thank you very much! Muchas gracias! Muchas gracias! Mi flaccinita Sobretodo es Sobretodo es Sobretodo es Sobretodo es You really make my heart thinner Tender No, thinner Tender? Ok Sobretodo es Sobretodo es Sobretodo es Por eso te querías venir tan rápido al campamento La que la pinta El menú Tender un può Hahahaha Maybe Once Que cuando él estaba chiquito, su papá se agachaba así y venía corriendo. De donde estuviera. Ustedes muy buenos recuerdos. Muy obediente siempre, yo te bendiga. Gracias. Pero ven, vamos a ver qué me regalaste aquí. Gracias, gracias, tío. ¡Ulala! Pero ven pa' allá. ¡Mira pa' allá! Los cogió Jason. ¿No me gusta? ¿Qué? Tengo que ponerlo en. Después el video va a ser muy largo. Vamos, papi. Me encanta. Él no lo quiere poner tan lindo. También la escogió Jason. ¿Jacer? You got it. You got it. Oh, you got the touch, man, come on. With a little help of mom, we did a lot. Hey, I will never use this. What is that? Tie it on my pants. Around my waist. I swear. Don't swear. This is the second method? I'm going to save it. It's cute. It's okay, that's good. Thank you. And thank you. Happy Father's Day. And now, I'm going to put this here. Now pay attention to this, Kyuri. Oh, that's for me? Oh, thank you, my little girl. Thank you, my little girl. Look at the camera. Look at the camera. Kiss. Now we're going to go to bed. We haven't been going to go to bed for so long. Oh, oh. Hi. 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 You thought about me? This is cute. Oh, la, la. Barriers have been built to protect the marriages along the coast. Yeah, baby. That's exactly what I needed. What is it? A shaver package. Oh, yes. Nose, eyebrows, and chin. Mustache. Yeah, you don't have a mustache. But hey. Holy guacamole. Tell me. I got it. I got it. Oh, for matchup, baby. We got this. Thank you, Kyuri. Kyuri. But happy Father Day. Gracias, chicos. We love you. Helado de todo. Jason. Helado de menta para todos. Helado de menta para todos. Se imprime. Bye. Ya, 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 ya. Va a faltar aquí en la foto. Venga. Mi esposa. I haven't read the letter. Mi esposa, mi linda. Mi muñecota. Tienes que salir aquí. Acostate aquí con nosotros. Vení. Gracias por este familión. En el Día de los Padres, tan lindo. Se imprime.